Te quiero a ti, te quiero a ti Amor no me digas adiós, no te vayas No dejes que todo no se termine aquí Recuerda la vida que un día soñamos Recuerda que yo voy a ser feliz Amor no me digas adiós, no te vayas Y que no me digas adiós, no te necesito Amor no me digas adiós, no te vayas Y te quiero conmigo, no te me puedes ir Te quiero a ti, porque no comenzamos de nuevo Te quiero a ti, por favor me digas adiós Te quiero a ti, por favor me digas adiós Te quiero a ti Te quiero a ti Amor no me digas adiós, no te vayas No dejes que todo no se termine aquí Recuerda la vida que un día soñamos Recuerda que yo voy a ser feliz Amor no me digas adiós, no te vayas Si te quiero conmigo, no te vayas Si te quiero conmigo, no te me puedes ir Te quiero a ti, porque no comenzamos de nuevo Te quiero a ti, por favor me digas adiós Te quiero a ti, para toda la vida Te quiero a ti, por favor me digas adiós Ya nos encontraste, ahora te invitamos a que te suscribas y actives la campanita Para que veas videos todos los días de la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo Si señor, bienvenido Te quiero a ti, por favor me digas adiós